Hay un hecho sumamente importante que debe ser tenido en cuenta por cualquier persona que aplique CERTA Spray. El isocianato reacciona ante la presencia de cualquier nivel de humedad. Es fundamental que se aplique CERTA Spray en superficies curadas, secas y descontaminadas, manteniendo la humedad lejos del isocianato, aun cuando éste se encuentre en el tambor. Nunca se deben dejar los tambores bajo la lluvia.